Muy bien. Después de la Casa Verde, el libro siguiente es Conversación en la Catedral. Yo quisiera que nos hablaras un poco de cómo nace, cómo germina la idea de ese libro. Bueno, pues nace también de experiencias personales, ¿no? Lo que pasa es que estas experiencias, en este caso, coinciden con experiencias de un país entero. Entre el año 48 y el 56, nosotros estuvimos en el Perú, para variar, una dictadura militar. Que es la dictadura conocida con el nombre del Ochenio, la dictadura del General Odría. Y estos años, pues bueno, fueron muy importantes para mí y para toda mi generación. Es decir, para todos los peruanos que en esos años pasamos de ser niños a ser adolescentes y luego a ser hombres. En esos años yo dejé el colegio, entré a la universidad, en fin, descubrí un poco la literatura, descubrí la política. Y bueno, todas esas experiencias están, en cierta forma, marcadas, o más que marcadas, yo diría frustradas, por la experiencia de la dictadura. Una dictadura muy especial, es decir, una dictadura que fue menos sanguinaria que otras dictaduras de la época. Porque la verdad es que Odría no mató tanta gente como Pérez Jiménez o Rojas Pinilla. Pero compensatoriamente yo creo que corrompió más gente que ninguna otra dictadura de ese tiempo. Sí, fue una dictadura terriblemente corruptora. La dictadura destruyó los espíritus de una manera monstruosa. Y entonces esa experiencia yo había querido siempre también relatarla en una ficción de alguna manera. Bueno, esa es la idea que está en el origen de conversación en la catedral. Es describir una sociedad bajo el imperio de una dictadura de este tipo, una dictadura militar, corruptora. Pero no contar esta historia políticamente, sino contarla en las manifestaciones que tienen los distintos aspectos de la vida. La universidad, la familia, el trabajo, en distintas generaciones y también en distintos sectores sociales. Era una novela que me planteó muchas dificultades porque, claro, el tema era tan vasto, no encontraba yo una manera de atraparlo. Hasta que, bueno, después de dar muchas vueltas, encontré la fórmula que apliqué en la novela, que es la fórmula de una conversación, de un diálogo entre un muchacho antiguo universitario, antiguo militante clandestino y un antiguo guardaespaldas de funcionarios de la dictadura. Y un poco a través de la vida de estos dos personajes, de los recuerdos de estos dos personajes, ir, bueno, desvelando la historia de esa sociedad. Hay una concentración de tipos y de gente realmente muy interesante y muy amplia, muy variada. Sí, bueno, yo llegué en algunos momentos a creer que perdí el hilo, ¿no? Es decir, me costó muchísimo. Es el libro que más trabajo me ha costado. Es, creo, el libro más ambicioso que he escrito. Cuando me preguntan siempre de todo lo que he escrito, ¿qué es lo que prefiero? ¿Qué es lo que menos me disgusta? Siempre digo que es conversación a la catedral, quizá porque es el libro que más dolores de cabeza me dio. Más o menos tiene idea, Mario Vargas Llosa, de cuántos personajes pululan en esa conversación el país entero, ¿no? Una etapa de la vida de Perú. Bueno, hay muchos personajes secundarios, pero los principales, pues, no son más de una docena, ¿no? No, pero es un friso muy representativo. Es como un corte seccional de la vida de Perú, entonces, ¿no? Es lo que quiere ser, por lo menos, ¿no? Es lo que pretende.